La infante Elena ha sufrido con sus hijos un disgusto tras otro. La afectó mucho ver que su hijo Freiland se iba torciendo según crecía y acababa siendo un habitual de las haranas. Polémico, controvertido, mal estudiante, fumador y con mal humor ante la prensa. Parecía la oveja negra de la familia, pero lo peor de todo estaba por llegar. Victoria Federica estaba considerada la hija ejemplar, educada y discreta, pero a medida que fue creciendo empezó a acaparar titulares, más que nada por tener una vida amorosa agitada. Solo un mes después de cumplir la mayoría de edad, fue pillada fumando y según contaban en la revista Diez Minutos, no se dejaba el cigarrillo ni para ir en patinete. La afición al tabaco de sus hijos no hace nada de gracia a la infanta, pero parece que no tiene mucho que hacer, porque detrás de este vicio nocivo podría estar la reina Sofía. La reina emérita también tiene el vicio de echar humo, aunque siempre ha sido discreta y nunca se ha dejado ver en público fumando. En realidad, ninguna reina se deja ver en público fumando. La reina llega a fumar media cajetilla de tabaco al día como máximo. Según se explica en el libro, Doña Sofía, la reina habla de su vida, de Carmen Enrique y Emilio Oliva. Parece ser que la emérita había comenzado a fumar cuando era una jovencita y desde entonces ha continuado fumando en secreto y en intimidad. A la reina Sofía le encanta ir de compras, pero es más que evidente que nadie la verá comprar tabaco en un estanco o en una máquina expendedora, porque ya tiene quien le compre. Quizás el problema es que tanto Froilán como Victoria Federica han visto desde siempre fumar a los abuelos maternos, porque no solo es Sofía la dicta al tabaco, también lo es su querido esposo, el rey Juan Carlos. El emérito ha fumado más que los carreteros y actualmente es posible que no fume, pero no por eso ha abandonado de lleno los puros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!